¡Vamos! 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 La Emma también habla, pero de vez en cuando! La Emma también, pero de vez en cuando. Ahora estos son dos vueltas para asegurarnos? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más de 푯s, un poquito más de velocidad. ¡Viva! ¡Ya empieza! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Eh! Ahora sí es Como llevo de estas pues se me entra se me entra todo Miren aquí hay que le metemos caña ¡Aquí! ¡Vamos la bola! Me cago en todo ¡Ahora sí que sí! ¡Me cago en todo! No, no, no me cago en todo ¡Ahora sí! ¡Vale! 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 Eh, se me ha pasado más rápido. ¡Es verdad! ¡No! ¡Es verdad! ¡Pasa tú! ¿Arriba? ¿Las manos o...? ¡Eh! ¡Venga, venga, extensión! ¡Párate, joder! ¡Saludos! Y eso con el WhatsApp. ¿Él? ¡Ya! ¡Es que se va de sobra! ¡Viva, sí! ¡Ya, ya! ¡Es que no me acuerdo! ¡Ahora va a pasar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La pijaa. ¿Eh? La pijaa. Bien. Una de mis cosas. ¿Qué pasa? No, no da igual. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Por qué estás grabando, eh? ¡Se le humilló! Bueno, vamos a ver, ¿quién quiere más? ¡Ahora te canto un poema! ¡Oh, naranjilla, naranjilla! ¡Tú que estás más buena la parrilla! Y a tu hermano carabaza me la como mientras estoy en una terraza. Y a tu prima... ¡Ah, joder! La zanagoria me la como mientras estoy en una noria. ¡Joder! Está curado, ¿eh? Sí, mucho. Pues ahora la subo de todos a tomar por culo. Vamos a ver, ¿dónde queréis ir ahora? ¿Adelante o atrás? ¡Atrás! 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 ¡Porque mola más! ¡Manos arriba! ¡Arriba! ¡Atrás! 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 ¡Ya me voy soltando, eh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Bueno, ahora va lento! ¡Pero cuando empiece ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Continuamos, continuamos! ¡Atrás! Ahora ya no está montando, me mola más. ¡Ara, joder! ¡Atrás! ¡Hostia, me duele toda la espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Joder, otra vez! ¡Mira ellos! ¡Bueno, que nosotros también! ¡Antes hemos subido así! ¡Antes hemos subido! ¡Antes no hemos subido! ¡Ven esas panitas arriba que no las veo! ¡Veo! 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 Y ahora que hace? Osea que es imprevisible Osea lo hace No, avisa, avisa Pero yo me pensaba que no Esas manos arriba Solo una, porque la otra La otra me da como La otra Joder Venga Venga